Con las frutas dulces pueden ir con el yogur. Con la mandarina de repente no. La mandarina no vamos. Porque a veces le combinamos, ¿no? Miriam, una consultita, ¿es necesario el arroz? ¿Comerlo siempre al almuerzo? No, no es necesario, pero volvemos a lo mismo, es cuestión de costumbre. Miriam, disculpa, la producción me dice que ya tenemos que cortar. Ya estamos al corte. Hemos visto que, bueno, la primera alimentación de la mañana, pero va a quedar pendiente la alimentación del almuerzo y de la noche. Así que hemos comenzado creo que la mañana, esta mañana, para saber qué es lo más importante, el primer alimento. Pero sí te voy a invitar nuevamente que está pendiente esto, porque muchas personas estarán en casa y el almuerzo, el almuerzo, como Karencita dice. Tan rico el almuerzo. Tan rico el almuerzo y lo de la noche, ¿te parece? Muy bien, Manuel. A mí me gustaría inclusive dar alternativas de desayunos, es decir, qué va con qué, y por lo menos dar unas 5 o 6 variedades de desayunos. Así la gente dice, bueno, no me ponen mi pan con jamonada, pero puedo poner eso. Hay alternativas, ¿no? Claro, ¿no? De pronto no me vayan a malinterpretar y mañana de pronto a sus niños solo les dan 3 mandarinas de desayuno y nada más. Y no van a rendir así en las clases. Tampoco, tampoco. Ok, entonces, como siempre nos queda corto este bloque. Miriam, gracias por tu presencia. Gracias. Esperemos nuevamente estar y seguir con esto que ha quedado pendiente, acuérdate. Me encantaría que la gente empiece a cambiar sus hábitos de alimentación, todo para que estemos mucho mejor, más sanos, que ya no empiece a haber esta gente que está de 60, 70 años, prácticamente como que ya están cumpliendo sus últimos días de vida, cuando yo creo que en el Perú podríamos llegar muy bien a los 100 años, tenemos nosotros abuelitos, bisabuelitos, que llegan a los 100 años bien paraditos. Y antes era por buena alimentación, ¿no? Así es, y podemos seguirla teniendo, ¿no? Así que esperemos que todos nosotros que estamos acá y todos los que nos están viendo, pues lleguemos a los 90, 100 años y poder decir qué bien que estamos, ¿no? Así es. Y disfrutar la vida. Qué bueno tener vida sana y un cuerpo sano también, ¿no? Así es. Miriam, tus teléfonos, las personas que quieren ubicarte, digan, no, quiero hablar con Miriam porque quiero saber el tema de los desayunos de mis hijos. Muy bien, me pueden ubicar, mi teléfono es 997-66-4142. Me pueden llamar y de ahí pruebe la cita, ¿no? Ok. Nuevamente, por favor, tu teléfono, porque es gratis esto. 997-66-4142. Tenemos una llamadita, vamos a atenderla. Hola, hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿cuál es tu nombre? Rafael. Rafael, ¿de qué parte llamas? De acá de los Olivos. Bienvenido, Rafael. ¿Cuál es tu consulta? Yo quería hacer una consulta a la doctora. Yo mido 1,70 metros y estoy pesando 75 kilos. Estoy con sobrepeso porque aparte, mira, tengo 46 años y sufro de diabetes. Entonces quería consultarles si estoy con sobrepeso y sobre todo en las mañanas me gusta comer mucho el pan. Que no debo de cogerlo. Yo ya lo sé. Muy bien, tu llamada. Mira, para determinar el peso en varones, esto de que se establece el índice de masa corporal, no está bien equilibrado. Esto se estableció matemáticamente, ¿no? Y la verdad que en varones no se da porque se tiene que ver el porcentaje de grasa. Si fuera así, por ejemplo, Arnold Schwarzenegger estaría con sobrepeso, ¿no? Y no es así, ¿no? Hay que ver cuál es tu porcentaje de grasa. Puedes estar pesando 75, aparentemente estás en buen peso, ¿no? Para tu metro 70, pero si tú tienes un porcentaje de grasa sobrepasando el 20%, yo diría que estarías con un ligero sobrepeso. Hay personas que de pronto, varones generalmente, que aparentemente tienen un peso ideal, pero cuando se los ve tienen bastante grasa en el cuerpo. Entonces, no es lo correcto. El hombre debe tener alrededor del 12 hasta el 16, máximo 18% de grasa en su cuerpo. ¿Y el tema de los panes que estaba hablando? Sí. Primero hay que ver eso, ¿no? Y segundo, que si él ya tiene problemas de diabetes, recordemos, él es bastante joven para tener diabetes. Estamos volviendo a lo mismo. Es decir, nosotros debemos buscar salud siempre. No tenemos por qué empezar a deteriorar poco a poco, ¿no? La diabetes es una enfermedad degenerativa a raíz de llevarse por mucho tiempo una mala alimentación o también por causas genéticas. Espero que el caso suyo sea, bueno, pase por una parte fisiológica, es decir, que la ha adquirido por causas externas, no necesariamente por mala alimentación. Bueno, el comer el pan, no, no es lo mejor para él, ¿no? En la mañana tiene que hacer un cambio, ¿no? Si le gusta mucho, sí, está bien dejarlo, vamos a decir, dos, tres veces por semana ese pancito, pero las otras veces intentar alternativas. Por ejemplo, una buena vena, ¿no? O de pronto una buena quinoa, o sea, cereales integrales. O de pronto comer, por ejemplo, ese pancito, de pronto con pollo y con verduras. Entonces baja el índice glucémico de ese pan, entonces le va a favorecer mucho para que controle su diabetes. Entonces, encantada yo de responder las preguntas, me encantaría saber más sobre él, es decir, ver si efectivamente lo que le estamos dando le puede ayudar en algo, ¿no? Se diría un examen, ¿no? Para que puedas orientarlo, ¿no? Exactamente, en un examen, recuerden que en varones, en mujeres sí es más fácil determinar, pero en varones es muy importante que midan su porcentaje de grasa. Hay las maquinitas en los centros comerciales donde uno puede medirse y ahí se establece el porcentaje de grasa. Entonces ya uno va diciendo, tengo determinada cantidad, porcentaje de grasa y de ahí se mide más o menos cuánto puede bajar, ¿no? Porque ahí inclusive sale cuánto tiene que bajar. Muy bien, agradecemos a nuestro amigo Rafael por su consulta y podemos haberte ayudado un poquito más, aunque sea. Sí, muchas gracias. Miriam, gracias por la visita y esperemos seguir en eso porque todavía nos hemos quedado en el desayuno. Hay que seguir complementando la parte del almuerzo y la cena. Gracias por tu visita. Nuevamente tu teléfono, por favor. 9-9-7-6-6-4-1-4-2. Ok, hemos tenido a Miriam. Miriam Cuadro. Miriam Cuadro, nutricionista, que te va a hacer bajar de peso así, al toque, al toque. Gracias, Miriam. Gracias a ustedes. Ok. Y sin dejar de comer. Sin dejar de comer y una buena nutrición de mente sana en cuerpo sano. Ok, nos vamos al corte comercial y ya retornamos aquí. En familia. Ya retornamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!